Se sigue hablando en la ciudad del alto costo del servicio de energía eléctrica y en torno a esto, el tema del cobro de la tarifa de alumbrado público sigue siendo muy importante, una tarifa que se establece desde el Consejo con el porcentaje que determinan los corporados para así finalmente realizar el pago en la facturación. El alumbrado público se establece mediante un acuerdo, se está cobrando el 10% que se establece mediante un acuerdo que fue aprobado en el Consejo de Barranca Bermeja. En Barranca Bermeja, a través de un proyecto de acuerdo, fue una concesión que se firmó hace aproximadamente 25 años, se prorrogó creo en el 2015 y en base a eso se ha venido haciendo el cobro. Desde el Consejo Municipal estamos acogiendo una norma existente. Teniendo en cuenta que este valor lo determina la Corporación Edilicia y no las empresas de energía eléctrica, en el caso del puerto petrolero Laesa, que solo actúa como recaudadora para el impuesto de alumbrado público, ¿saben los concejales de Barranca Bermeja qué se debe hacer frente a este tema? Hay un estudio que se realiza y de acuerdo a ese estudio el gobierno distrital presenta un proyecto de acuerdo que trae aquí al Consejo y acá se aprueba o no se aprueba y ahí va definida la tarifa que se establece en los diferentes estratos y para el sector comercial. Pero eso depende de un estudio técnico que se realiza y de un proyecto de acuerdo presentado por el señor alcalde. Pero para rebajarlas se necesita, no es decisión del Consejo decir yo las rebajo, el gobierno tiene que presentar un proyecto de acuerdo en el cual ya después de que presente el proyecto nosotros podemos bajar a cuatro, cinco, seis. Ellos quedaron hace tres años, que le diríamos un año, para realizar el proyecto y pasarlo acá. Llevamos tres años, hasta el momento no lo han pasado. Una tarea en la que se debe continuar desde los corporados para analizar y determinar a conveniencia de los barranqueños una tarifa justa al momento del cobro del uso del alumbrado público.